La reactividad de fartón está siendo eliminada en días. Vamos a ver cómo está haciéndolo y cuál es su solución. Y como vemos las interacciones sociales van creciendo, van siendo muchísimo mejor. Ahí vemos cómo la pastora alemán intenta interactuar con él muy positivamente, tiene ares cerca, ahí vemos cómo ya va adaptando, no es reactivo, va generando incluso ese movimiento alegre, esa comunicación, mirar esa colita, cómo le mueve, cómo dice, ostras, me está gustando esto. Si en algún momento se siente invadido, pues él, pues mira cómo la otra perrita le pone e incluso no lo toma como una invasión, ya lo está tomando como una interacción social positiva. Le pone la patita encima, se da la vuelta, empieza a correr, así que muy bien, fartón, buen chico. Eso es, eso es. Miradlo cómo disfruta. Muy bien, ese chiquirini. Mira, 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 y ahora entra la fiesta. Ahora viene la fiesta, ahora hay tres, cuatro perros, todos ahí, venga a la fiesta, queriendo jugar y esa es la interacción que tenemos que ir premiando y tenemos que acrecentar, ¿vale? El fartón lo está adaptando muy bien, hemos bajado el estrés, hemos bajado la ansiedad y empieza a fluir todo, ¿vale? Ahí lo tenemos. Muy bien, chicos. Así que nada, disfrutadlo, pasadlo bien, que dentro de poco ya lo tenéis en casa. Chao, chao.